John, pero yo le quiero con el saludo cordial cambiar el panorama de la hipótesis, porque ¿cuál sería entonces el actuar del presidente entrante si la ofensiva contra la policía y contra la fuerza pública continúa? Porque incluso habla de sacar la policía del Ministerio de Defensa, trasladarla a otro ministerio, hacer reformas estructurales. ¿Cuál sería el paso a seguir de pronto en esa visión de que llegue el presidente electo Gustavo Petro y por el contrario se intensifique esta avanzada armada en contra de la fuerza pública? Pues mire, ese poco la hemos descartado, sin decirle que la hipótesis que acabo de exponer sea la más fuerte de todas, es simplemente una hipótesis más. Nosotros en Acore hemos discutido mucho eso. Ahí hay que aclarar una cosa, una de las actividades que el nuevo ministro de Defensa tendrá que hacer y por lo cual será reconocido por la historia es porque va a sacar la policía del Ministerio de Defensa. No sabemos si la va a hacer el Ministerio de Defensa para ponerla en otro ministerio ya existente, algo a lo cual Acore se opone y critica mucho, porque eso sería un proceso de politización de la Policía Nacional, algo pues que está desde hace muchos años descontado por pertenecer al Ministerio de Defensa. Inicialmente perteneció al Comando General, después pasó al Ministerio de Defensa. Otra opción es de que saque a la policía del Ministerio de Defensa para crear un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana, algo a lo cual nosotros pues no nos oponemos, pero sí miramos con mucho cuidado quién va a ser el nuevo ministro de ese nuevo ministerio. Además que va a causar muchos traumatismos desde el punto de vista administrativo, personal, recursos y demás. Y está la tercera opción y es de que el Ministro de Defensa decida dividir el Ministerio de Defensa en dos viceministerios. Uno para la Seguridad Pública, que estaría a cargo de la Policía, el INPEC, la Unidad de Protección y demás, y a cargo de un viceministro, y el otro viceministerio a cargo de la Defensa Nacional de la Policía. Ahora, la hipótesis que usted plantea también la hemos planteado mucho. Bueno, ¿y qué pasa si llega Petro y no se da la consabida paz? Y todo mundo dice, bueno, es muy grave, porque ya el Clan del Golfo, que ahora se viste de autodefensa gaitanista, pues está reclamando derechos y deberes junto con otras 30 asociaciones delictuales. Entonces, uno se pregunta si lo que hay ahí es un juego político un poquito más allá del alcance de nuestros análisis, porque lo nuestro va hasta todo lo que haga referencia a seguridad y defensa del país. Gracias. Gracias.